Té diurético que deshincha todo, acaba con la barriga, los brazos y deja tu vientre plano. Este té tiene un efecto inmediato, solo tómalo hoy y el primer día ya empezarás a notar que estás rebajando. Esta infusión evita la detención de líquidos y hace que el intestino funcione de manera correcta. El ingrediente principal de este remedio natural es la cáscara de piña. Muchas personas desperdician la cáscara de piña, pero lo que no saben es que esta cáscara contiene poderes diuréticos. Ayuda a desinflamar el cuerpo de líquidos y mejora el fusionamiento del intestino. Lo primero que haremos es cortar en trozos la cáscara de piña y lo pondremos en una olla junto con 250 ml de agua. Te invito a darle me gusta y compartir esta receta con tus amigos y familiares. No te quedes solo con la receta para ti, ayuda a otros a beneficiarse de esta magnífica receta. El segundo ingrediente que utilizaremos es el clavo de olor o clavo dulce. El clavo de olor es una especie termogénica que actúa acelerando el metabolismo. El resultado es una mayor pérdida de peso. Pongo una cuchara de clavo de olor y por último le agregamos 2 gramas de canela. La canela estimula la digestión, reduce el hambre y reduce los niveles de colesterol alto en la sangre. Ponemos todos los ingredientes en una olla y lo dejamos hervir de 5 a 10 minutos. En este instante me gustaría saber desde que país o ciudad estás viendo este video para darte un saludo especial. A continuación lo dejamos que entibie y colamos. Modo de consumo Puedes tomar este té en las tardes. Hacete remedio a menudo y bajarás de peso rápido. Dejame una calificación de esta receta del 1 al 10 y si te gustan los remedios naturales, Escribe en los comentarios, yo amo mi mundo saludable. Espero que te haya gustado este video. Y si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes 3 emojis de 3 piñas en los comentarios. Así sabré que eres una de las bellas personas que vio el video hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir este video. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video familia mundo saludable. Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia. Hasta la próxima. Chao.